Música 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 Nueva York, chileno, mexicano, negro, andaluces, disparando, cante, me pilla, bro. Llevo mi tierra en la sangre, la sangre que me brota derrochando el arte, hasta el muerto del pitao, aquí estamos, no estás enterado, ¿qué? Andaluces disparando, cante. Llevo mi tierra en la sangre, la sangre que me brota derrochando el arte, hasta el muerto del pitao, aquí estamos, no estás enterado, ¿qué? Andaluces disparando, cante. Campe y me estás canto, tu manera de mirar me estás quemando, ¿Por qué no te estás quemando demasiado? Mira, niña, fusión, flamenco, reggaeton, se está creando. Campe y me estás canto, tu manera de mirar me estás quemando, ¿Por qué no te estás quemando demasiado? Mira, niña, fusión, flamenco, reggaeton, se está creando. Sergio, que se agarre Latinoamérica cuando esto cruza el charco. Además allí creían que nosotros aquí en Andalucía no teníamos flow. Pues toma, reggaeton. Y con flamenco. Llevo mi tierra en la sangre, la sangre que me brota derrochando el arte del arte. Y la niña, fusión, flamenco, reggaeton, se está creando. Llevo mi acción, ahí por bandera. Llevo reggaeton, que corre por mis venas. Llevo mi reyón, ahí por bandera. 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 Llevo mi reyón, ahí por bandera.